Los datos de los chilenos que tienen los mormones Oficialmente llamada por estándar propio la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sostuvo durante la década de 1970 acuerdos privados con la Iglesia Católica en Chile y el Registro Civil de Chile para copiar datos de los chilenos. Esto se hizo por motivos religiosos y consistió en fotografiar página a página cada uno de los registros. De casi cualquier persona que haya nacido, se haya bautizado, casado o muerto en Chile entre 1579 y aproximadamente 1903, se fotografió su registro. Un equipo de fotógrafos estuvo a cargo de esta extraordinaria labor, incluyendo Claudio Mañer, que recorrió el país parroquia por parroquia fotografiando libros. Primero las fotos quedaron en microfilmes, pero ahora están digitales y se pueden buscar por lugar en familycerns.org. Para fotos restringidas debes ir a un centro de historia familiar. Esto sirve para genealogía e historia. Todo gratis, nada oculto y puedes saber más acá.